Oh, ¿sabes qué? Cuando tú tengas muchas ganas de bailar, tú puedes venir a la gran casa azul. ¿Poco, hola, Trilo? ¿Eh? ¿Quieres bailar un poco más? Pero, ¿Atrilo es hora de dormir? ¡No te pones nada! 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 Yo pensaba eso, pero... Oh, bien, al parecer nos queda algo más de baile. ¡Sí! Escuchen, amigos, ¿qué tal si vamos bailando a la cama, eh? ¡Sí! 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 ¡Sí!